Este 12 de mayo se celebra el Día del Comunicólogo, pero en México no hay nada que celebrar. Las agresiones a los que ejercen esta profesión son constantes y cada vez van en aumento. Rodolfo Flores cubría una manifestación de normalistas en el primer cuadro de Tuxtla Gutiérrez. Una persona lo golpeó y al ser cuestionado por los periodistas sobre su identidad, dijo ser un elemento de la Guardia Nacional. Aunque hubo una denuncia ante la Fiscalía de Derechos Humanos, Dirección para Garantizar la Protección de los Derechos de las Personas que Ejercen el Periodismo, no hay avances. Pues nada, que celebrar, siguen las agresiones, siguen los asesinatos en contra de los colegas. En febrero, la reportera Verónica Gallegos fue agredida durante una cobertura informativa. De igual manera, presentó su denuncia y el presunto agresor se comprometió a ofrecer una disculpa pública, pero nunca llegó. Yo acepté que se diera ese mecanismo. La disculpa nunca llegó. Dijeron que la iban a enviar. Primero me dijeron que me iban a entregar un CD. Posteriormente me dijeron que me la iban a enviar vía WhatsApp. La disculpa no ha llegado. México registra el mayor número de periodistas desaparecidos del mundo con 28 casos en 20 años. De acuerdo con la nueva edición de la Clasificación Mundial de la Libertad de Prensa de Reporteros Sin Fronteras, compartida este miércoles. Desde el año 2000, cerca de 150 periodistas han sido asesinados y 28 han desaparecido en México, señaló la organización en su informe sobre el país. Claudia Lobatón, Meganoticias.